Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Bienvenidos a un nuevo programa de partido que hace entre líneas. Hoy es día 13 de enero de 2024 y conmigo están Alan. Hola Alan, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a todos los amigos de La Libertad y feliz año a todos los televidentes y a los curiosos que ya sean habituales o curiosos y también a los haters también, que también hay muchos. Y aprovecho ya para decir que si os gusta el programa pues le deis un me gusta, que no os cuesta nada y a nosotros nos viene bastante bien para el tema este del algoritmo y tal, que recomienden en otros vídeos. Perfecto, y con nosotros está también Álvaro Bañón. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días a todos y a todas. Hoy estoy encantado porque en toda la tradición española estamos tres y una es la sustancia, la libertad política colectiva. Tres personas a una sola sustancia. Podemos ser más tradicionales en toda nuestra tradición correcta y recta. Muy bien, ¿qué noticias nos has traído hoy Álvaro? Bueno pues, hoy tenemos, bueno, vamos a empezar, bueno, en la portada del país, que por cierto no, abajo pone 26,2 toneladas de lágrimas. Esto es poesía, no noticia política, porque ha habido un... Bueno, no sé si ha sido una industria o ha sido un barco que ha tirado pelets al mar y es que me encanta cómo la socialdemocracia hace a poesía con la realidad, llamando a las bolitas esas blancas, que no se llama lo que son, lo llama 26,2 toneladas de lágrimas. Bueno, noticias tenemos dos o tres quizás, si nos da tiempo. La primera, claro, ¿cuál va a ser la subida del salario mínimo? Dice en la portada del país, en una sola columna, trabajo y los sindicatos pactan subir un 5% del salario mínimo. La patronal no suscribe el pacto que sitúa... La patronal no suscribe este pacto que sitúa en 1.134 euros el salario mínimo interprofesional. Así que esto os animo a hacer un análisis político de esta noticia o de lo que vosotros lo veáis. A cualquiera de los dos. Bueno, pues en primer lugar, suben un 5% el salario mínimo. Por supuesto, como se puede ver en la noticia, lo han pactado con los sindicatos, pero no con la COE, no con los empresarios. Y bueno, y esta noticia viene a tapar otras noticias que han aparecido últimamente, como la de que Calviño... En el mundo del 21 de diciembre se puede leer que Calviño coló un recorte a la cotización del subsidio para mayores de 52 años para desincentivar las prejubilaciones. Entonces, por un lado, a esto se le dará muchísimo bombo, a este 5%, pero quizás no tanto bombo se le dé la subida del 50% del precio del aceite o la subida de la electricidad, que le han subido el 5% los impuestos. Y es que es siempre exactamente lo mismo. Hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado continuamente a un acuerdo que parece que nos va a hacer la vida más fácil, pero luego a la mayoría de los españoles les cuesta más trabajo llegar a fútbol. A mí, ¿qué quieren? Que cocine con mantequilla. Y yo solo sé cocinar con aceite de oliva. Es que es una cosa que lo del aceite de oliva... Yo tengo un amigo que se le han ido a Frimón a la olivera y digo, ¡qué desgracia! ¡Qué desgracia! Pues no sé... Luego lo que pasa es que en este mercado ya sabes, el que las hace no hace negocio, que son los intermediarios. Pero yo veo 10 euros de oliva y me quedo muerto. Pero muerto. Y el de girasol ya ni lo miro. Que no sé, no sé, porque ya me gusta cocinar con oliva. Y tú, Alan, ¿qué dices de esto? Pues a ver, el tema este de salario mínimo, la verdad que es un tema muy poco intuitivo, porque la gente piensa que simplemente con subir los salarios mínimos se van a reducir las desigualdades. Y luego parece ser, según los estudiosos tanto de la economía como de la sociología, que esto no es así de sencillo. O sea, que va a haber una serie de externalidades, una serie de efectos en el mercado, que igual al final el trabajador es el primero que sale perdiendo. Y luego, aparte, en España el problema no es de desigualdad de salarios. El problema que hay en España es respecto al empleo. Hay mucha gente que está en el paro. O sea, tenemos el paro juvenil más grande de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con esto del salario mínimo? Pues que hay gente que, si un empresario tiene que subir un 5%, un ejemplo sencillo, ¿vale? Tiene que subir el empresario un 5% el sueldo a los trabajadores, por ley. Entonces, no puede pagarles menos, pero lo que sí que puede hacer es despedir a un 5% de sus trabajadores. Entonces, en una época de crisis, mantiene los gastos en el mismo nivel. Como no puedo bajarles el salario, pues despido a unos cuantos. Entonces, lo que ocurre con los salarios mínimos, que hay más gente que va a quedar en una situación de exclusión. Entonces, ya no se trata de cobrar poco o cobrar menos o cobrar más. Se trata de estar dentro o fuera del mercado laboral. Y el problema que hay ahora... Pero, ¿cómo mantienes el estado del bienestar con salario de 735? La gente no se lo va a creer. El 735. Claro, el problema es cómo consigues que vayan 70% o 75% a votar si tú el salario lo dejas poco. Eso es lo que hay que subirlo para que todo el mundo diga, mira, mira, yo, mira cómo voy. Sí, pero si miramos los precios de los salarios, los precios de los productos básicos a lo largo de los últimos años, los salarios han subido una cantidad, pero es que los precios han subido mucho más. Entonces, ¿de qué te sirven antes que te suban el salario un 10% si los precios suben un 20%? Realmente, tú estás ganando dinero nominalmente, pero realmente lo estás perdiendo. No es lo mismo el salario nominal que el salario real. Entonces, tú ves nominalmente que estás subiendo, pero realmente estás perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces, lo que hay que hacer es un cambio de la legislación laboral, pero todo lo que están haciendo son soluciones a corto plazo. Lo que habría que hacer son reformas a largo plazo. Y si en esa reforma a largo plazo, en un momento dado, hay que prescindir de poner salarios mínimos, pues tendría que hacerse, pero se tendría que hacer con un estudio económico, no por una tendencia política o de voto. para adquirir votos, que es como se hace. Claro, pero es que está el poder político. Entonces, aquí hay que decir dos cosas. La primera, que toda esta medida está enfocada por las elecciones a la Unión Europea, las elecciones en Galicia, y todo eso es determinante. Te lo decían los autores del centro y vijano, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones? En junio. Entonces, ahora hay que tomar medidas, subir el salario mínimo interprofesional, pues, para las elecciones de la Unión Europea, donde sumar la ministra Yolanda Díaz, que es la número uno de sumar, se presenta, si no lo sube, desde aquí la política, coge y le dice a la ciencia económica, tú por aquí. Pero yo lo que yo diga, porque yo tengo que justificarme, es que es el poder político. Luego, ha tenido Yolanda Díaz, ha tenido un revés político, y ella, que es tan dialogante, se ha puesto a tomar una decisión sin dialogar, siendo dialogante con la COE, que eso está claro, que iba a tomar una medida de bajar la cotización a todos los que cobran el subsidio por desempleo, y entonces han salido los sindicatos diciéndole que no, y han salido los de Podemos aprovechándole y diciéndole recorte, recorte, recorte. Salió la número dos, que lo vimos todos, diciendo que es que las personas que cobraban el subsidio estaban sobre cotizando, es decir, las personas que se caen en trabajo con 52 años, decirles sobre, eso es muy fuerte, porque claro, aquí se ve que no hay representación de intereses materiales en los partidos estatales. Y entonces, ella ha tomado la decisión rápida, y como le han hecho un revés político, ha decidido subir el salario mínimo interprofesional, porque los sindicatos le han dicho el 4%, si no hay diálogo, es lo mínimo que vamos a aceptar, y si no, pues a la huelga, movilizaciones. Y entonces ella ha cogido y ha subido un punto más de lo que había llegado. La COS ha ido, porque claro, la causa es política completamente, que ya necesita justificarse en el poder político para las próximas elecciones, porque ahora le han dado un baño esta semana, pero le han dado un baño bien fuerte, ha pasado como una socialdemócrata más. Ella tiene un canal de televisión que se llama Canal Red, con un programa, con programas diarios que están todo el día metiéndole el dedo en el ojo a Yolanda Díaz, pero todos los días, para dentro del sector de que es de Podemos, y de sumar y todo eso, que todo el mundo lo ve, o tiene noticias por sus relaciones o por lo que están aquí, pero que la causa es política, la causa es, me ando un revés y ahora yo cojo, bueno, ella va a subir el salario mínimo, porque lo está subiendo, pero lo ha subido con la forma de subirlo, es donde se ve que la política es como un caballo en una cacharrería, donde entra la política, se va la economía, se sale todo el mundo y dice, oye, que se están riendo de mí, ahora dime, si no me ha salido, quería recortar, pero yo estoy subiendo el salario mínimo y tú estás hablando en la tele, pero yo estoy, esto es un hecho, las políticas son hechos, no palabras, he subido, en Murcia dicen que le han afectado a 130.000 personas, pero la verdad es que yo, que estoy en el laboral, la mayoría de las personas a lo mejor cobran el salario mínimo, pero todo el mundo cobra 1.500, 1.400, siempre hay en B, una parte que cobran, le suben las cotizaciones, realmente como son partidos estatales, esta subida lo que sube es seguro, porque hay muchas personas que no le ha subido el salario, porque ganan más, o sea, esto no es la forma, sino en los billetes, pero lo que sube es la cotización, no hay que olvidar nunca que los partidos son estatales. Sí, en el fondo le están dando razones a muchas empresas para irse de España, que ya se han ido a la fuente, realmente le están dando razones a empresas para, están diciendo, aunque, aunque evidentemente da votos, pero desintentiva la inversión en España, en cualquier caso, bueno, esto creo que lo dije en el último programa, que los datos pisa sobre cómo va la educación en España, en matemáticas, pues suspendemos, España ha sacado el dato de su historia de que se hacen estos estudios, a la gente cuando se le dice, es que han subido los sueldos un 5%, es que, y el otro discute con, bueno, yo he sacado el tema del aceite y tal, lo que hay que hacer es decirle a la gente, vamos a ver, tú quieres saber realmente cuál es tu poder adquisitivo comparado con hace 5, 10, 20 años, pues vete a tu sueldo neto, de hace 20 años y lo metes en el INE, lo metes en el INE, Instituto Nacional de Estadística y te metes a actualización de ventas del IPC y pones en tal fecha cuánto ganabas, neto, limpio, cuánto ganabas limpio en tal año, eso te puede ir a una declaración de la venta y te vienes ahora y lo volves a mirar y seguro que más de uno de los que se creen, mira, ahora gano 600 euros más que cuando empecé a trabajar, seguro que más de uno se lleva una sorpresa porque los impuestos han subido y porque la vida ha subido muchísimo, cuánto costaba un piso en el año 2000 y cuánto cuesta en el 2024 y todo el mundo necesita un piso. En el año 2023 como subió todo el IPC un 7, un 8%, lo que sí te garantizo, yo hablo solo de Murcia, que a todo el mundo le subieron el salario real, independientemente de lo que dijo Yolanda Díaz que subió el salario mínimo otra vez, a todo el mundo porque claro, lo del aceite es lo más claro de todo porque es una cosa que puedes utilizar enseguida, pero todo el mundo le subió al que cobraba más que la política porque claro, cuando vas al mercado o al supermercado y no te llenas la cesta, tomas la decisión. Pero sobre todo aquí lo que hay que ver es que la política es real, que la política existe, que interfiere, que las medidas que estaban tomando son las que la de sumemos, no, perdón, la de sumar no ha salido, todas esas medidas son hasta junio. Ya después nada, esto es como Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, Luis XIV decía, después yo soy electado, Luis XV, después de mí el diluvio y Luis XVI le cortan la cabeza, es decir, ¿qué va a pasar en julio? Prepárate, todas las medidas son para mantenerlo porque hasta las elecciones que lo decía Trevijano, ese horizonte de la partidocracia, ellos viven para eso pero a nosotros nos condicionan, ahora nosotros no votamos, lo que faltaba ya, estoy igual de condicionado que los que votan, igual, pero eso es lo que termina, y ya después el diluvio, que es lo que están diciendo, voy a mantener las medidas anticrisis hasta después, madre mía, da miedo, da miedo escucharlo y es todo evidente porque luego mucha gente dice que vamos a buscar, no, no, si es que lo están diciendo que hasta el 30 de junio y ya, cuando hay elecciones, pues ya, pues si hay elecciones autonómicas pues ya, que ya se aten los machos en la autonomía, muy fuerte. Bueno, paso a la segunda noticia, que esta es... Antes una cosa que me gustaría, como habéis comentado el tema de los impuestos, que ya sabéis que solo se los iban a subir a los ricos y demás, que es lo que habéis hablado, que luego el capital de las grandes empresas si les suben los impuestos, el capital se puede ir, pone su sede social en otro país y ya está, lo que no se pueden ir son los españoles a... Bueno, también se están yendo algunos, pero es más difícil, pero que hoy iba a grabar un programa aquí con vosotros que es día 13 de enero y ayer me llegó una carta de la electricidad, de que iban a subir los impuestos del 5 al 10%. Digo, pues qué bien, ¿no? Porque como solo iban a subir los impuestos a los ricos, pues será que yo ahora soy un rico, por lo visto. Entonces, bueno, quién sabe, ¿no? En un futuro, porque como la gente cada vez es más pobre, pues igual al final la clase media es la clase rica, si queda alguien de la clase media. Pero solo quería matizar eso, que aparte del tema del salario mínimo y lo que quieran hacer de manera propagandística, que realmente ponerle un cero más a tu salario no sirve de nada si luego todo lo que tienes que pagar también tiene un cero detrás. Que al final te quedas igual. O sea, no sirve de nada que te suban el salario mínimo si te están subiendo los impuestos también y el aceite y todo. Entonces, bueno, sigue ya con la con la siguiente noticia, pero eso que al final los impuestos los están subiendo a la clase trabajadora. No a los ricos. Porque los ricos tienen muchos mecanismos para eludir o para evadir los impuestos. Tienen gente en nómina que se dedica a ver el BOE para ver cómo le puede sacar más ventajas. Tienen gente que está estudiando y analizando un montón de cosas. En cambio, el trabajador medio no se puede beneficiar. Es lo que le caiga. Bueno, la clase trabajadora... ... ... ... ... ... Esta semana ha salido una noticia también para la clase trabajadora muy graciosa, que es Mónica García y ha sacado el tema de las autobajas. Aquí se ve también un problema cuando son los partidos estatales. Los partidos estatales piensan en el Estado. Entonces, las autobajas... ... ...decesitas tú te diagnosticas que no puedes ir al médico que está malo y te coge la baja tres días y no te pueden hacer nada porque tú te has autodiagnosticado. Esto es muy gracioso. Pues claro, Mónica García es de sumar y la medida que toma le has dicho, claro, es una medida en el neoliberalismo. Yo creo que el neoliberalismo es un fantasma. Voy a decir que el neoliberalismo es, para decirlo de la forma más tonta posible, el neoliberalismo realmente existente es el individualismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que es sumar, que es un partido socialdemócrata, pero ya como el PSOE, dice, hay un problema en la sanidad pública o de asistencia o... Y entonces dice, pues el problema lo resuelve diagnosticándote tú a ti mismo. Como cuando vas a las gasolineras y quitas al gasolinero y tú te pones la gasolina. Y en el cosmos del neoliberalismo al final es que en tu casa cada uno se haga la comida. ¿Para que no sometas tú a nadie? Porque eso de hacer la comida uno para todos, no, cada uno la pasa. Esto es en el nivel... Digo, ¿qué pasa? Entonces tú dices, pero Monía García, claro, han salido otra vez. Los de Podemos y los del sindicato, claro, es lo mismo del Estado de Bienestar, es lo mismo. Se ve aquí que son todos estatales. Uno diciendo más recursos, más personas, más personal y los otros para sostenerlo, pues bueno, por los tres días tú coges y tú te dices el médico, pero la sanidad no es una conquista social. Que tú, siendo pobre, puedas ir un médico como va un maestro y te da clase, es como, dices, bueno, si tú, los primeros años no tenemos tiempo de educación, pues lo educas tú en tu casa, a tu hijo. Y se ha montado un pitote esto impresionante y llamando a los neoliberales a los de sumar, claro, el odio de Podemos a los de sumar es antológico, que a nosotros nos perjudica que Podemos desaparezca, porque ya lo decía a Trinja, nosotros necesitamos a Podemos para que esto pueda saltar por los aires y está desapareciendo. Pero claro, si dices que yo la medida para recortar es que tú, que esta medida puedes tomarla, o sea, puedes tomarla, puedes tomarla pues el PP, pero que lo diga a sumar y claro, se han reído de ello a punta pala de sumar es un desastre, tan desastre, por eso, otra medida es de subir el salario mínimo interprofesional, pero la clase trabajadora que no puede ir ni al médico si tiene, claro, si tiene gripe, pues tiene gripe, ya la pasarás, ya está, pero no te diagnostique nadie. Y esto, también Álvaro, lo que demuestra es que después de una pandemia seguimos sin estar preparados para otra, es decir, si yo estoy malo, yo no solo necesito que me diagnostique un facultativo, una persona que realmente sepa de medicina, sino que tendrá que ver si estoy muy mal, si estoy bien, que yo simplemente, pues si me dicen que no me puedo automedicar, pues yo creo que tampoco me puedo autodiagnosticar, sobre todo desde un punto de vista alegrado, como es para faltar a un trabajo. y la verdad es que sí, pero lo que dices tú es chocante, que en el estado del bienestar, al final, pues tú te autodiagnosticas a una baja, ¿no? Estamos, no sé, lo siguiente que va a ser, pues que usted dele clase a su hijo porque es que hay muchos en clase, entonces no podemos, no podemos darle clase, ahora la historia se la van a dar los padres a los hijos. No sé, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente de en un estado supuestamente del bienestar no darle servicio al ciudadano en un determinado momento? Las clases de lengua se las das tú porque no tenemos maestros y las clases de matemática que vayan al colegio, pero se quedan, a ver, que todo esto son jugadas, nosotros sabemos que son jugadas, si yo también lo digo porque dentro de las reglas de juego o no, dentro no hay reglas de juego, pero dentro de los papeles que le dan a cada uno, ¿cómo es posible que sumarse le dé el papel de neoliberal según se entiende? Es decir, que dejar las cosas de iniciativa privada, que esto ya es el acabose, por lo cual, todos los partidos son socialdemócratas, todos los partidos son de derechas políticas porque, hombre, que el Estado, nosotros tenemos que nos proteger, yo no quiero quedarme sin policía, sin maestro y sin médico de la noche a la mañana, pero que estoy loco yo, ¿no? Esto es a dónde vamos, pero claro, que haya una persona que la medida dice, pues no te preocupes, lo que no llegue al Estado, que lo haga, pero el individuo es aislado, ni siquiera, ni siquiera una, bueno, que no pueda haber una asociación de ninguna clase porque competiría contra la organización estatal que dirige los que gobiernan. ¿Quieres decir algo esto, Alan? Estáis hablando del Estado del Bienestar, que los pilares son la educación, la seguridad social, la sanidad, la educación, lo que ha dicho Fernando, el informe PISA, cada día somos más impulsos, hemos suspendido el lenguaje, en matemáticas, etcétera, etcétera. Tampoco se da filosofía en las escuelas. Entonces, si uno quiere estar bien instruido, se tiene que buscar la enseñanza por su propia cuenta. ¿Con la seguridad social ¿qué pasa? Pues lo mismo, lo que hay es una inseguridad social que nos enseña a la gente joven que tenemos que ir ahorrando para nuestras jubilaciones porque no están garantizadas. Y con la sanidad ocurre lo mismo, pues que al final la sanidad se tiene que proporcionar uno mismo. Porque esto es de lo del derecho a la salud que para empezar es el derecho a la protección a la salud. El que está en la Constitución es la protección a la salud. Tú no tienes derecho a la salud. Porque yo no puedo coger y estar en silla de ruedas e ir a un juez y decirle oye, yo quiero tener ahí más salud que un deportista profesional. Tú lo que tienes derecho es la protección a la salud. Y ese derecho es más teórico que práctico. Es una charlatanería. Porque eso díselo a los enfermos de Lela. Eso no sale en la opinión comunicada. Pero hay plataformas de protesta y demás. Y Sánchez les había prometido una serie de ayudas y tal y no han llegado. Para esos no hay dinero. Y por no decir Sánchez, pues también con Rajoy los enfermos de hepatitis C. Para esos no había dinero para sus poco rentables vacunas. En cambio, luego, cuando llega el capital de Pfizer o de Moderna y tal, han convertido toda España en un campo de pruebas para sus experimentos. O sea, para esas vacunas sí que había dinero. Pero para las de la hepatitis C, para esas no había. O para los enfermos de Lela tampoco había. Entonces, como decía George Orwell en Rebellion en la Granja, decía que todos los trabajadores son iguales aunque unos trabajadores son más iguales que otros. Pues con los enfermos pasa lo mismo. O sea, todos los enfermos son iguales, pero unos enfermos son más enfermos que otros. ¿No? Para unos hay dinero, pero a otros no. Yo eso no lo entiendo. Pero cuando no hay dinero lo que hacen es cambiar las palabras. Que es lo que quieren cambiar ahora en la Constitución. En el artículo 49 en vez de aparecer la palabra disminuido va a aparecer personas con discapacidad. Ese es el gran cambio que vamos a tener en la Constitución. Por aquí hay un artículo de esos que no he llegado a leerlo. Pero que para lo que a nosotros nos interesa la confusión entre Estado y Nación se ve muy claro cuando es la salud de los nacionales o salud nacional y la sanidad estatal. Pero claro, ahora mismo no, 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 todo el mundo dice salud y la salud no es, el Estado es una máquina, no sabe de salud. El Estado lo que puede hacer es disciplinar una sanidad como disciplina a unos maestros, como disciplina a una policía. Para que la gente sea obligada, responsable, que tenga un deber, que esté formándose, que esté mejorando. Bueno, está muy bien. Como somos un cuerpo político y social, pues tiene que ser todo el cuerpo sano, porque es como un organismo que si una parte del organismo está enferma, pues uno no está sano. La salud que es un estado completo de bienestar físico, social y mental. Uno no puede decir yo tengo todo mi cuerpo bien, mi corazón está bien, mi cerebro está bien, pero tengo un cáncer de riñón, pero como todo lo demás está bien, estoy sano. O una cosa que vaya mal, uno ya está enfermo. Pues como somos un cuerpo político y social, ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dicen estado de alarma y sale la televisión y quién sacan ahí con el comité de expertos inexistentes, pues sacan al máximo dirigente de la Policía Nacional y al máximo dirigente de la Guardia Civil ahí con 30 medallas encima. O sea, tú estás pensando que te van a dar una serie de consejos para tener buena salud. Pues buena alimentación, hacer deporte. Dicen, no, vamos a hacer un paquete de medidas. ¿Y cuáles son las medidas? Pues vamos a sacar al ejército a la calle y a la policía. ¿Por qué? Porque lo que están protegiendo es la salud del Estado, no la salud de la nación. ¿Qué es? ¿Qué es el dinero? Claro. Porque si quisieran proteger la salud de la nación te diría, usted tome esta alimentación, haga un poco de deporte, lleve una vida sana. ¿Pero qué hacen? Sacar al ejército a la calle. Es que ahora lo estaba, cuando hablo de la policía, me acuerdo que en el siglo XVIII así decían poli, en Inglaterra, decían polici o polisi, es decir, que para referirse a la política y los argentinos, los argentinos, el otro día lo vi que decían son gendarmes, que viene la gendarmería, que el gendarme es, es que se ve clarísimo lo que significa gente en armas, gente en armas. Sin embargo, nosotros llamamos policía, que es polici, que es inglés, que no, que realmente es así, porque si fuéramos, si fuera por francés, lo llamaríamos gendarmería. Además, que suena fantástico, porque polici y política suenan casi a lo mismo. Bueno, vamos a pasar de noticias, que en el país, a una columna dice, el gobierno no prevé grandes cesiones en política inmigratoria. Ya sabéis que dentro de los decretos leyes, lo que sí se han aprobado, obviamente, porque, claro, todos son enemigos de la unidad de España, pero eso es, el PSOE, sumar, Esquerra Republicana y Cataluña, Juntos por Cataluña, el PNV, todos son enemigos de la nación española, enemigos de la nación española, pues, están en todas estas cosas que crean inseguridad o dan sensación de seguridad y dicen que le van a delegar las competencias en extranjería. En la página 14 dice, el gobierno, esas cuatro columnas, el gobierno estudia cesiones que no afecten al eje de la política migratoria. Pero es que la política, es que puede una nación, en una nación, una nación puede tener políticas migratorias distintas por comunidades autónomas, ¿quién decide quién entra o quién no o quién no entra? Alan, tú, que eres policía, dime, venga, ¿qué hacemos? A ver, el tema de, no es extranjería, es que es inmigración, asilo, o sea, son muchas cosas y todo eso es competencia exclusiva del Estado, que eso ha salido en los medios y tal, que está en el artículo 149.1.2, ¿vale? Pero luego ellos dicen que el artículo 152 les deja hacer una ley de transferencia o delegación, pero ojo, porque tienen que ser competencias que sean susceptibles de transferencia o delegación, o sea, no cualquier cosa y la inmigración no es susceptible de transferencia o delegación. De todas formas, por eso, a nuestros políticos les gusta tanto la Constitución y se les llena tanto la boca hablando de la Constitución, porque la Constitución les vale para todo, porque lo mismo dicen que es competencia exclusiva del Estado como que lo mismo dicen que lo pueden delegar en comunidades autónomas. La falsa Constitución es bipolar, porque es como, dice, la nación es única y se reconocen las nacionalidades, las competencias son únicas y se pueden transferir todas, porque aquí tengo escrito que le preguntan a un lumbrero, porque me ha hecho mucha gracia, uno de esos profesores de Constitución que pululan por España, le preguntan que si pueden, si la Constitución permite transferir o delegar facultades de titularidad estatal a las comunidades autónomas y dice, el límite es que la competencia sea susceptible de delegación sin romper el sistema. Nosotros buscamos límites, claro, la República Constitución le da el límite es el enemigo, cuando la gente dice, el humor no tiene límites, entonces, pues si el humor no tiene límites, el día que se muera tu madre voy a ir a hacerte chistes sobre la muerte de tu madre cuando estás ahí. Pues claro que hay límites, además, recordad que si no hay límites no puede ser pensado, no puede ser manipulado, no puede ser, como los límites son buenos. Otra cosa es que empiezas a limitar y lo dejes así, todo, en un palmo de terreno, pero esto es, es Fernando que dice que se puede delegar, se puede delegar porque si se ha delegado enseñanza a las comunidades autónomas. Sí, bueno, también es que cambiando la palabra pues cambia la forma de pensar a la gente, delegar no es traspasar. Realmente, a mí lo que me choca es eso de que se diga que se delega pero que no va a cambiar nada, o sea, no va a cambiar nada sustancialmente. Bueno, entonces, ¿por qué delegas? O sea, si no va a hacer algo para no hacer nada, como lo que decía José Mota, ir para una tontería, pues esto lo veo de una forma también significativa. Luego, parece como que el traspaso implica tener competencias y tener responsabilidades mientras que la delegación no. Yo recuerdo que antes había delegación delegación de educación y ahora lo que hay es consejería de educación. Le cambian el nombre y ya parece que todo cambia. Y una cosa que me ha gustado de lo que has dicho sobre que solo se puede pensar en aquello que tiene límites es sobre la palabra definición. Definición viene de definis, que son los límites. Es decir, tú para entender lo que es una palabra tienes que limitarla. ¿Qué es un cuchillo? Pues es una herramienta, te vas a lo general y luego la limita, que sirve para cortar. Entonces ya has diferenciado lo que es un cuchillo de una herramienta de otras herramientas. Has seleccionado los límites y eso es exactamente lo mismo que ocurre con las palabras. Te cambias la palabra, te cambias los límites para que pases a pensar una cosa diferente y entonces cambias el concepto que tú tienes de eso. Por ejemplo, si yo te digo los trans, tú piensas una cosa pero si te hablo de las personas trans automáticamente piensas en otras. Aunque nos estemos definiendo lo mismo, la forma de enfocarlo es diferente. No, claro, el ateo en español es la persona que niega que Cristo es Dios porque Cristo es un hombre está limitado que dice que es Dios pero puedes negarlo. No existe el ateísmo en el Islam. Tú no puedes negar la unicidad de lo divino que es Allah porque no alcanzas con tu mente a negar la unicidad de lo divino. Entonces, ¿en el Islam hay ateo? No, ¿hay posibilidad? No, ¿qué es lo que hay? Apóstate. Eso sí, pero no existe el ateísmo, no es una posibilidad. Es el localizarse lo divino en Cristo, tú puedes negar a Cristo y negar lo divino. Pues ya pasará lo que pase. Pero en el Islam ¿cómo puede? Si no da, tu mente no cabe. Entonces, el límite es para pensar. Si yo distingo entre Estado y Nación puedo pensarlo. Pero si yo hago una mezcla de Estado y Nación en el fondo no me cabe la mente. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la Nación? ¿Cuáles son relaciones estatales? ¿Cuáles son relaciones nacionales? Es una locura limitar. Claro, pero hoy en día todo. Los anuncios de vaqueros. No, límites. Enseguida te lo ponen. ¿Qué es lo que yo he dicho? ¿Cómo que no tienes límites? Pues si tienes límites ¿qué es? Que no te rías, no te vengas a reírte cuando se muere el hijo de uno ¿cómo va a hacer chistes de la muerte? Si la gente está destrozada es que hay necesidad, hay realidad, el dolor, el sufrimiento es una realidad de la vida y si tú vives en la industria del humor pues no tienes que tu industria del humor tiene que estar localizada, no puede estar en todas partes ni puede estar haciendo que todo el mundo que todo el mundo se ría y bueno, aquí dice muchas cosas Alan dice quien ejerce la competencia es importante pero que tiene que ejercer la competencia dentro de las orientaciones que marca el pacto de la migración europeo y la comisión europea esto me gusta porque claro aquí lo que ocurre es que la inmigración es una cuestión de la unión europea y entonces ¿qué más me da a mí que sea el gobierno español el que gestione lo que diga Bruselas aunque sea la comunidad la generalidad de Cataluña claro aquí tiene una fuerza para ello y dice oye ¿qué más te da? si vas a hacer lo que te digan los bruselenses pues yo bastante o algo pues esto claro aquí se ve claro si el nacionalismo es enemigo por dentro el internacionalismo o lo que sea esto de la unión europea globalismo o imperialismo o lo que sea es el enemigo de fuera pues te digas bueno pues sí es que manda el pueblo español que es lo que diría no está la soberanía en el pueblo sí pero en inmigración está no entonces ¿qué más te da? dice yo no tengo legitimidad para regular la inmigración en Cataluña pero si tú tampoco en España es un problema esto no pero ellos los van a echar de Cataluña no de España entonces a la unión europea le da igual porque ese ese inmigrante que ha cometido delitos lo que sea y lo quieren expulsar de Cataluña si lo meten en un autobús y lo llevan a Extremadura por ejemplo que claro como en Extremadura pues los diputados socialistas tendrán que votar a favor de lo que le beneficie a los catalanes porque es lo que Pedro Sánchez desde Madrid les va a decir los diputados extremeños no pueden decir oye a mí esto de los 15.000 millones de la de la conmisión de deuda no me interesa la verdad yo prefiero que me pongan alta velocidad aquí en Extremadura es un diputado extremeño del PSOE no puede decirlo tendrá que votar a favor de lo que diga Pedro Sánchez y si tiene que favorecer a los catalanes o a los vastos y perjudicar a los extremeños pues eso es lo que va a hacer entonces si mañana dice el ciudadano que hay que meter a los inmigrantes en un autobús y mandarlos para Extremadura pues me imagino que harán eso porque no sé qué otra cosa van a hacer ¿cómo evitas tú que haya inmigración en Cataluña? tendrías que poner una forontera y eso implica más Estado y aparte sería quitarle las competencias a la Policía Nacional que hoy por cierto es el 200 aniversario de la creación del Cuerpo Nacional de Policía y el regalo de cumpleaños ha sido ese le van a quitar las competencias en materia de inmigración asilo y extranjería porque no hay que olvidar que ya no solo es el tema de la construcción sino que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la Ley 286 las competencias de extranjería las tiene toda la Policía Nacional entonces también tenían que cambiar esa Ley Orgánica y a ver quién va a tener esas competencias porque es que los Mossos pueden tener competencias en muchas cosas pero en eso no y si uno se va a hacer una tarjeta de extranjero en Cataluña tiene que ir a Policía Nacional entonces ¿cómo van a hacer todo eso? le tienen que quitar a la Policía Nacional las competencias que tiene yo creo esto ya sea una opinión muy personal que yo veo que como como Estados Unidos va al primero y va ganando me encanta la frase que le decía Don Quijota Sancho en verdad veo que eres bellaco Sancho porque grita viva quien vence yo creo que esto están copiando que lo he pensado ahora cuando me lo estaba diciendo de lo que hacen los norteamericanos que claro los Estados republicanos montan un autobús y mandan a los inmigrantes que vienen a los Estados republicanos se lo mandan a los Estados demócratas el republicano del sur se lo mandan a la costa del oeste se lo manda a la costa este pero claro a ellos no han pensado que claro cuando él llega ahí no tiene dinero para volver porque cuántos kilómetros tiene Estados Unidos sin embargo aquí lo mejor es que piensa que lo van a mandar en autobús a Murcia y nosotros nos vamos a quedar cuando nosotros le vamos a montar un autobús por lo mismo y mandarlos para allá es decir si la distancia en España no es como en la distancia de Estados Unidos yo no sé si es que es que a ver esto porque no se sabe realmente que quieren decir con la delegación de competencias que no se sabe lo que es que si van a gestionar la renovación porque ya tiene competencia delegada competencia en la gestión de extranjeros es que yo no sé no sabemos la burocracia hasta cuándo o cuándo termina pero para mí que lo piensan como los norteamericanos que son así que son así de tontos los políticos en España que piensan eso y dicen yo voy a mandar a los delincuentes en vez se los mando de Texas y los mando a California pero como va a ser titularidad de la Cataluña es como la educación tú tienes derecho al 25% de idioma español en las aulas de Texas ahora no lo cumplen ese 25% pues vete tú ahora y si quieres pues pon un recurso de amparo entonces si un inmigrante recibe un abuso de poder por parte de la generalidad ¿qué va a hacer ese inmigrante? y sea el tribunal constitucional y el tribunal constitucional quien lo ha puesto allí entonces ese inmigrante no tiene ningún valor político porque ese inmigrante no va a aprobar los presupuestos no va a aprobar un decreto en cambio Juntos por Cataluña sí entonces ellos van a poder abusar del poder cuando lo tengan porque Extremadura o Murcia es que no hay Juntos por Murcia ni Juntos por Extremadura que puedan que puedan luchar por sus intereses entonces como sí que hay un Juntos por Cataluña que tiene siete diputados y esos siete diputados van a decidir quién gobierna o sea van a decidir el gobierno y la gobernabilidad porque favorecen el gobierno pero luego dinamitan la gobernabilidad van a aprobar es que los decretos los va a hacer ahora el ciudadano a través de Pedro Sánchez ¿quién va a decidir si se han ido adelante supuestos o no? pues esos diputados entonces esos diputados tienen mucho valor político tienen mucho poder en cambio esos inmigrantes no sí pero yo más que el poder lo tienen los siete diputados el poder lo tiene Puigdemont que es el que ha hecho la lista en donde están esos siete diputados y esos siete diputados van a obedecer siempre lo que diga Puigdemont que es una persona huida de la justicia española o sea el círculo se termina cerrando siempre en que el poder siempre está en el jefe del partido yo sobre esto bueno dos cosas una la que ha dicho antes Álvaro sobre sobre la política migratoria que es una política que que elige la oligarquía europea nosotros no tenemos nada que decir y eso se vio clarísimamente cuando Merloni pasó gran parte de su discurso para conseguir ser elegida presidente de de Italia que iba a regular la llegada de inmigrantes que iba a frenar y luego cuando por fin consiguió el poder todo lo contrario cambió el discurso y dijo que Italia necesitaba inmigrantes y tal es decir la convencieron desde fuera de que lo que ella había prometido no era lo que ella debía cumplir en su país más o menos como cuando aunque creyera que era lo mejor para Italia porque puede creerlo que tiene demasiado inmigrante puede creerlo pero como dice la convencieron está muy bien no es lo mejor para tu país porque tú eres el presidente del gobierno pero no sabes lo que es lo mejor para tu país lo sé yo desde Bruselas es muy bueno eso Fernando si lo dice Meloni si no que si lo dice Meloni que es una radical que es una extrema que es una ultra pero si lo dice Puigdemont pues es progresismo si aquí lo que veo es el nacionalismo siempre quiere una continua delegación de competencias porque al final las competencias son instituciones y manejar una institución implica dinero implica poder implica que puedes poner en la cúpula a gente de tu partido eso se vio por ejemplo cuando la amnistía que Junqueras llegó y el pacto que llegó con Sánchez fue que cercanías pasaba a ser competencia de Cataluña ¿de quién? de la parte de Esquerra Republicana de Cataluña que representaba Oriol Junqueras o sea eso no es no es necesariamente una mejora para uno o para otro es gestión a mí traspásame competencia para traspasar poder para traspasar dinero para que yo siga poniendo los míos aquí es básicamente eso entonces yo creo que la delegación de competencias es lo mismo ¿cuántas policías nacionales hay en Cataluña llevando la parte de inmigración? pues si conseguimos si consiguen quitar a policía nacional en su 200 cumpleaños y poner a Mossos de Escuadra van a poner a muchos más jefes de los suyos en la policía porque van a gestionar muchísimas más actividades por supuesto pagadas por el Estado y me da igual que sea la parte del Estado que es la Generalitat de Cataluña que sea la parte del Estado que es el Estado Central que opera con policía nacional me da exactamente lo mismo no, que los Mossos cobran de los dos ¿sí? los Mossos cobran de la mayor parte del sueldo es de por seguir las medidas las medidas las medidas las medidas las medidas fantoches del neoliberalismo de Sumar claro si faltan policías y no tenemos recursos contra la delincuencia podemos dejar que si te robas la cartera tú mismo te hagas la pajera para recuperarla es decir puedes coger perseguirlo y si lo pilla y no es muy grande y eso le da una paliza entre 5 o 6 no pasa nada hay que dejar una medida que no sería neoliberal en vez de fomentar que sería la pelea entre Sumar y Podemos que no sé cómo van como Sumar sigue así al final van a conseguir reverdecer a Podemos claro porque se van a suicidar ellos eso tan importante es la medida de elevar el salario mínimo bueno decimos la última ya y cortamos aquí porque es que no me resisto a decirla porque en el país en la página 16 dice Valencia y Murcia ayudan a las empresas que salieron de Cataluña aquí se dice que a Valencia cuando se produjo el puidemonazo o cuando una persona se atrevió a proclamar la ruptura de la unidad política de España en el parlamento catalán que es puidemon se fueron 968 empresas de provincia catalana a Valencia y dice que Murcia 100 pero esto esta noticia queremos decir porque el poder es el poder económico como todo el mundo dice que el poder político no pinta nada yo creo que Bancaixa o Caixa perdón CaixaBank se ha ido a Madrid como llegue en un acuerdo ha sido Valencia CaixaBank puede ser que estemos hablando de CaixaBank la todopoderosa CaixaBank como se ponga de acuerdo el PSOE Esquerra Republicana Cataluña junto por Cataluña Bildu sumar con eso podemos y el PNV de que vuelva a Cataluña CaixaBank vuelve a Cataluña pero que diga que te tienes para allá hombre es que yo tengo el dinero he dicho que te vayas y se va a ir ¿por qué? porque el poder económico está supeditado al poder político otra cosa es que no quieras una república constitucional para poder supeditarlo pero vamos que tú que haces aquí pero tú ¿quién tiene la policía? ¿quién tiene el BOE? ¿quién tiene el ejército? pero tú ¿qué pintas aquí? que yo le digo al presidente tú mercachifle mercader tira para allá a ver si no te cambia hombre que estamos tontos estamos tontos es que no lo pueden hacer como quieran vuelve Caixa es CaixaBank ahora el nombre que otras cosas le están cambiando si está en Valencia lo vuelven para atrás como se ponga Puigdemont dos y todas para adentro con el superpoder cuando hablaban del presidente de CaixaBank como si fuera el que mandaba en España sí, sí pero tú vas a tributar donde yo diga donde yo diga bueno vivimos en una en una oligarquía donde digan los seis que están gobernando y los seis de acuerdo por seguir manteniéndose en el poder vuelven hay que decirlo porque todo el mundo claro todo el mundo que te dice lo mismo es que me lo han dicho tantas veces que me digo entonces ¿para qué votas? si manda el poder económico ¿para qué votas? no vote idiota me estás dando mala razón que nadie no vote no me digas que manda el poder económico que tú vas a votar idiota pero es que es así es que pasa así en la vida real es que encima van de sabios y se quieren reír de mí y entonces claro, pierdo la cabeza porque me tratan de tonto porque no voto y él dice que el poder económico es el decisivo entonces si es subteorial que no hay que votar si manda el poder económico entonces me está dando mala razón todavía aún bueno, si queréis decirlo con esto claro, dicen que ha habido fraude electoral y cosas así o sea, dicen que dicen que la solución es votar y lo siguiente que te dicen es que ha habido un fraude electoral y que las votaciones son una estafa entonces ¿en qué quedamos? muy bien dicho es así lo digo es verdad si tú estás denunciando un fraude ¿cómo es que tú luego vas a introducir ahí una papeleta en una urna si sabes que está mañado porque la estafa está en el aire si es que el problema es que yo yo he leído mucho para que no me engañes pero si es que no si es que la estafa está ahí la estafa puede verle al porquero puede verle al del supermercado bueno es lo de la universidad ¿no? que para eso han leído para que no vean la estafa del sistema o del del sistema no, del régimen pero que es que la estafa no es no es que tienes que estudiar es que la estafa es que votas a personas que no conoces pero ya no el presidente es que no votas al diputado que tú conoces eso es la estafa entonces que no eso es para los simples y los sencillos pues a veces cuando se pierde el sentido común los simples son los que se dan cuenta y no los alambicados los alambicados están perdidos en sus torres de perfil pensadoras es un desastre es un desastre porque no que no hay que no hay pucherazo porque el pucherazo está institucionalizado y se llama sistema proporcional exacto pero es un argumento que si uno dice que es Indera quien decide el presidente entonces para que para que votas y al final va a ser ITRA ¿no? o por ejemplo el voto por correo es que lo de que no haya que enseñar el DNI para ir a votar eso no es un fallo del sistema eso es una característica del sistema es que no es obligatorio enseñar el DNI cuando uno manda el voto por correo está diseñado así el sistema ¿tú Fernando? de todas formas el que vota no es idiota es simplemente una persona que cree que está eligiendo algo realmente el que vota cree que está eligiendo al presidente del gobierno pero vamos que la actualidad política de España en el 2024 las elecciones que hubo el 23 en verano de 2023 pues yo a mucha gente le pregunto ¿y quién ganó en esas elecciones? porque a mí me dijeron que el PP era el que tenía más diputados entonces España ¿quería a Fisco de presidente o quería a Sánchez? entonces hay gente que parece que sabe un poco más y que te dice no, no es que se tiene que poner de acuerdo a los diputados y tal y digo ya, ya pero ¿los diputados o fue que Sánchez se reunió con el jefe del partido PNV del jefe del partido de Junts del jefe del partido de Talco ¿cómo realmente los diputados eligen al presidente del gobierno o son los jefes de partido los que se ponen de acuerdo para elegir al presidente del gobierno en virtud a pactos que son ocultos a todos nosotros? y lo que ocurre es que poco a poco pues hay gente que se va dando cuenta de las cosas y que en vez de estar indignada pues se da cuenta de que realmente votar no sirve para nada pero hay otras personas pues que siguen pensando o también hay gente que le interesa que el sistema siga así es decir aunque tú digas Álvaro que Caizabán va a hacer lo que diga el presidente del gobierno también a veces el presidente del gobierno hace lo que dicen los presidentes de los bancos porque a mí nunca se me olvidará cuando llegó la crisis económica que Zapatero el de los trabajadores el defensor de los derechos y tal lo primero que hizo fue reunirse con todos los presidentes de bancos y de cajas de ahorros o sea no y yo me imagino que la reunión no fue vais a hacer lo que yo diga sino oye cómo hacemos entre todos para que esto haya los mínimos daños posibles qué tiene que hacer el Estado para estar aquí dando dinero para que una digamos que que los hilos no sabes al final quién tiene la mano que mueve más hilos el poder económico también tiene ahí lo que tú dices es verdad no Fernando porque nosotros yo no voy a negar los intereses creados y la República Constitucional no va a negar los intereses creados lo que la República Constitucional existe para que estos intereses creados no se perpetúen no se perpetúen hasta que se crean ellos sino que se puedan cambiar los intereses creados o que no ellos no vivan en la seguridad es decir si yo soy el león el león más fuerte cuando soy el león más fuerte pues mira vosotros me deis a mí las mejores comidas olvidaros de las leonas que son todas para mí pero que ellos lleguen y vengan vuestros hijos y ellos sigan siendo el león más fuerte cuando cualquiera de tus hijos me aparta pues entonces para eso existe la República Constitucional para que el león no sea viejo y siga teniendo una arena de leones y sigan viendo los mejores porque claro es que siguen estando los mismos de cuando éramos críos que yo soy mayor que vosotros siguen estando los mismos que ha cambiado cuando tú ves Estados Unidos ahora están las tecnológicas pero las tecnológicas pueden aparecer precisamente porque tienen la República Constitucional y si hay una pelea ahora mismo en los Estados Unidos porque las tecnológicas pretenden ser revelaciones ser religiosas y quedarse para todos siempre pero tienen un problema que se llama la República Constitucional y eso se materializa en Donald Trump y ya está porque acá todos los tontos que van contra el globalismo es que no se enteran que el único enemigo del globalismo es Donald Trump que es presidencialista ¿y dónde hay otro presidencialista? Macron no porque eso es semipresidencialista ¿dónde hay? resulta que el único enemigo es donde hay una República Constitucional ahí lo tiene hombre Vladimir Vladimir y Putin también pero claro eso no lo queremos porque es un todopoderoso pero sin control de poder que yo no digo nada en una guerra porque en una guerra pues como está pues claro pero a la larga no sirve porque cuando se vaya Putin ¿quién hay? sin embargo los Estados Unidos cuando se vaya Donald Trump puede surgir otro Donald Trump tampoco tiene que estar todos los días frente a Paratachi como es Biden que es un pues Biden es como Pedro Sánchez una persona que surge en los aparatos que se en otro tipo de aparatos claro en el sentido de que está ahí moviéndose entre bambalinas en relaciones humanas no en relaciones estatales bueno no eso sobreviven las instituciones claro claro pero es que no pueden estar siempre los mismos que es lo que pasa no se puede el 78 no es el fin de la historia ni el fin de los siglos solo es una coyunta minosa entre dos fuerzas políticas una que estaba en el poder y otra que quería su gota de poder y ya está tampoco había pasado no habrá pasado y volverá a pasar nosotros queremos desde luego que no pase como con la república constitucional que es inteligencia que es razón que es argumentar porque tengo que hablar yo con filósofos que no me puedan argumentar como se estructura la soberanía en el estado votando y ya está eso es tu inteligencia eso es que estamos en los confines de la inteligencia y tú dices que tú votes ya lo has arreglado ya hay una soberanía nacional pero eso que eso que metafísica es que cuento chino es tienes argumentos no hay que renunciar a la razón aunque sea filósofo no tienes que renunciar a la razón puedes razonar la política en fin pero partiendo de la política no de la filosofía filosofía política mala política lo que es la política lucha por poder filosofarla buena filosofía primero y política mala mala muy mala filosofar primero y la política eso es como filosofar a Fernando no que Fernando y luego lo filosofo que Álvaro voy a filosofar a Álvaro y pido filosofar Álvaro ve muy bien no hombre no llevo gafas idiota esa es la cuestión clave partir de lo que la política es y no de lo que la política debe ser pero de la política después de llegar al deber ser si empiezas a exponer el deber ser primero pues que hacen el ridículo que es lo que es España partidocrática el ridículo es que en España no funciona como en Estados Unidos que sobreviven las instituciones que dices porque hay democracia política porque ahí ellos lo que tienen es un gobierno de leyes de instituciones y en España lo que hay es un gobierno de hombres entonces porque Caixa va es que al final eso es el mundanismo o sea que el poder político y el poder económico están unidos en un bloque pero porque ya llevan 45 años así entonces el poder político se ha equiparado al poder económico porque no tenía o sea en Estados Unidos o Argentina con mi ley esa gente no necesita vivir de la política ya son ricos ya han llegado allí con todas las riquezas y fortunas que han podido ganar en realidad eso en España no puede haber una persona notable de la vida pública que se presente para presidente eso no puede pasar pero que tenemos en CaixaBank o en el Santander es que el Santander compró cuando la crisis está en los bancos compró el Banco Popular por un euro verdad y las familias estaban arruinadas o sea las familias no las rescataron rescataron a la banca pero tú te vas al Consejo de Administración de CaixaBank o del Banco Santander o de Iberdrola o de Endesa o de todas estas empresas y no ves más que políticos porque hay una connivencia del poder político con el poder económico entonces al final se confunden no sabemos quién manda a quién pero es que es lo mismo pero lo que sí que está claro es que el poder económico no es un poder político es un poder fácil lo que pasa es que aquí están se confunden y parece que es lo mismo pero no es lo mismo claro es que es muy fácil de controlar el poder político cuando solo tienes que controlar a dos o tres jefes de partido es muchísimo más fácil que si tienes un presidente elegido por todos los españoles y luego tienes diputados de distrito que en conjunto son capaces de controlar la la al presidente y limitar los poderes es que es así de sencillo yo que continuamente hayan leyes que se pactan en secreto y que luego todos los parlamentarios sí sí se insultan mucho se chillan mucho aploden mucho pero en el fondo no deciden nada ningún diputado decide nada todo lo elige todo lo decide su jefe de partido que llamen a eso democracia que llamen a eso parlamentar que se parlamenta en el parlamento que se decide en el parlamento nada la amnistía se ha llegado a algún acuerdo en el parlamento por supuesto que no todo ha venido de fuera esta ley de inmigración que quieren hacer eso se ha discutido en el parlamento hemos visto la postura de nuestro diputado de distrito para ver cómo afecta eso a nuestra zona de donde vivimos por supuesto que no simplemente sabemos lo que dice un jefe de partido y lo que dice otro y así seguimos bueno vamos a dejarlo ya sí sí hoy nos va a salir programa largo sí bueno muchas gracias por su intervención Alan nada vosotros a los televidentes pues si les ha gustado que no se olviden de darle a me gusta que no no cuesta nada y a nosotros nos hace un favor que hay un un algoritmo ahí que decide lo que se ve y lo que se no lo que se ve y lo que no youtube así que si no les importa y un saludo y felicidad yo creo que les ha gustado o sea que estaría bien lo del like sí sí desde luego y gracias a ti también Álvaro Bañón ya Alan ya sabes que saber la verdad del algoritmo como no saberla te da igual eso es lo que se llama Trevijano solo el que sabe la mentira tiene el poder el que sabe la verdad ya la sabe muy bien ya es como saber que vas a morir vale genial pues te vas a morir al final es un algoritmo el que dice lo que vas a ver y lo que no es el algoritmo el que te lo pone ahí delante pues nada despedimos del programa el programa More aquí el programa de 13 de enero de 2024 de Partido de Creación Celenia muchas gracias a todos nuestros oyentes hasta la próxima Música 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 Música